Hola, mi nombre es Jocelyn Córdoba y esto es Estudio Q. Las cámaras de Estudio Q estuvieron en un festejo este 21 de junio. Las cámaras de Estudio Q. Las cámaras de Estudio Q. Los detalles estuvieron a la orden del día. Las cámaras de Estudio Q Las cámaras de Estudio Q Pasaron una tarde inolvidable, divertida y llena de bonitas sorpresas. Muchas felicidades. Tus eventos en movimiento, solo aquí en Estudio Q. Mi nombre es Jocelyn Córdoba y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y en la página de internet www.quetalvirtual.com